Hoy en Empresarios del Campo, desde los Llanos Orientales, estamos en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, en la Antillanura Colombiana, con la gente de Nutregam para conocer modelos productivos como lo es la ganadería Santa Inés. Esto es Empresarios del Campo. Bueno, como siempre es un gusto para Empresarios del Campo contar con un acompañamiento de la empresa Nutregam, en este caso nuevamente el doctor Jorge Vidal, para dar a conocer los modelos productivos en diferentes zonas del país. Nuevamente estamos en los Llanos Orientales, hoy estamos en Puerto Gaitán, en la Antillanura Colombiana. Gracias don Jorge por estar nuevamente en Empresarios del Campo. Bueno, Freddy, buenos días y de nuevo pues también es un placer hacer honor aquí a esta alianza con Empresarios del Campo y tener la oportunidad de mostrar otros modelos productivos a nivel nacional, en este caso pues aquí en Puerto Gaitán. Y muy interesados de poder llevarle ese mensaje a los ganaderos y poder contarles de primera mano los resultados de nuestras formulaciones en distintas partes del país. ¿Dónde estamos? ¿Esta finca qué se dedica y por qué está trabajando con usted? Bueno, esta finca se llama Santa Inés. Aquí nos entendemos directamente con el señor Andrés Londoño. Él es el, digamos, el gerente de la compañía. También obviamente dueño de la empresa. Esta empresa se dedica al levante de machos destinados para ceba. Ellos compran ganados en un promedio de 250, 260 kilos. Ganados que, digamos, ya han pasado, digamos, esa fiebre del destete que llamamos entre comillas. Y los llevan a un peso alrededor de los 350, 380 kilos. Y ya pues buscan un comprador para que esa persona se dedique a finalizar ese novillo y ya lo saque a sacrificio. ¿Ustedes cómo están apoyando esta empresa? Bueno, nosotros inicialmente arrancamos con unas formulaciones básicas. Pero pues definitivamente todas las ganaderías tienen sus requerimientos dependiendo de los suelos, de los tipos de forrajes. Y llegamos al punto de desarrollar un producto para ellos. A ellos se les hizo un producto diseñado exclusivamente para su ciclo productivo. Donde manejan una sal mineralizada que se llama Nutregant Seba. Es una sal mineralizada con monocina. Pero adicional a eso le, digamos, le adicionamos grasa sobrepasante. Y el producto hasta el momento ha venido teniendo un comportamiento muy homogéneo y unos resultados bastante interesantes versus lo que se venía manejando anteriormente. Esta empresa, según los históricos, si no me falla, era una ganadería que tenía un promedio entre 300 y 400 gramos día. Que igualmente para esta zona no es un resultado, digamos, que malo. Pero hoy en día ya han pasado los 900 gramos. Obviamente esto ha acompañado de un manejo, digamos, más integral. Porque pues sí, obviamente el suplemento mineral hace una parte importante dentro de una ganadería. Pero eso hay que sumarle también varias cosas. El manejo de los ganados, la forma en que se reparta el producto, el manejo de los potreros, las divisiones, los pastos. Entonces ellos prácticamente han ido mejorando cada uno de esos eslabones importantes. Y junto con el apoyo nutricional de Nutraigán, hoy en día tienen unos parámetros bastante interesantes para la zona. Bueno, Jorge, entonces le invito a que conozcamos más este proyecto a través del doctor Ancelona. Claro que sí, Fray. Vamos a escucharlo. Siempre para empresarios del campo es un gusto poder mostrar modelos productivos muy importantes. Entonces, sobre todo en este momento en los llanos orientales, nos encontramos en Puerto Gaitán. Estamos en la ganadería Santa Inés y estamos con el señor Andrés Londoño, un ganadero muy acusoso que tiene un proyecto muy importante a que mostrarnos. Bienvenido Andrés, gracias por estar en el empresario del campo. Muchas gracias a ustedes por venir. Las puertas siempre están abiertas. Entonces, me parece muy interesante que se pueda hacer este tipo de trabajos y darle un poco de visibilidad a los distintos esfuerzos que hacen tantos empresarios del campo. Porque realmente creo que no hay un solo modelo que funcione. Hay muchos modelos y cada uno tiene sus pros y sus contras. Y pues esperamos estar haciendo las cosas de alguna manera por el lado que es. Bueno, ¿qué es Santa Inés? Santa Inés es una hacienda que fundamos realmente en el año 2019, después de haber hecho una división con otra hacienda a la que estaba anexada, que era digamos sustancialmente más grande. Y nosotros, de alguna manera, los socios decidieron dividirse las partes y empezamos nosotros el proyecto como digamos prácticamente desde cero en el año 2019. ¿Y a qué se dedica Santa Inés en este momento? Entonces, Santa Inés se dedica en este momento realmente principalmente al levante. Digamos, nosotros recibimos, compramos, etcétera, ganados de machos de 260 más o menos. Y la idea es poder sacarlos unos 90, 100 kilos después. Esto normalmente nos está tomando aproximadamente cuatro meses, entre cuatro y cinco meses. Entonces, habrá algunos casos excepcionales y pues los vendemos y volvemos y renovamos el inventario. O sea, lo que ustedes buscan como tal es que haya una rotación de esa caja y que sea constante. Exactamente. Digamos que muchas veces pensar en hacer el ciclo completo de la ceba del levante y la ceba desde el destete, lo que nosotros hemos encontrado es que es demasiado demandante en caja, sobre todo en los años de arranque y pues digamos que eso lo mata a uno en caja. Aunque también tiene que ver las condiciones donde estamos, los tipos de pastos, o sea, todo. Absolutamente, absolutamente. Pues digamos que nosotros estamos en suelos realmente muy pobres. ¿Serranía? Serranía. Suelos que son muy arenosos, con muy, muy, muy baja materia orgánica. Entonces, nos hemos de todas maneras asesorado agronómicamente en los cultivos de pastos, principalmente con un asesor que viene de Brasil. Y hemos logrado implementar distintos pastos sorprendentemente en partes donde realmente es que no había nada. Realmente era básicamente arena pasta de época del año, con la salvedad de que este febrero nos llovió. Bueno, pues esto, uno caminaba y levantaba, era polvo. Y actualmente, pues digamos que contamos con unas cargas muy por encima, creo yo, del promedio de la región. Y pues muy seguramente también según las estadísticas de FEDEGAT. ¿Qué tipo de pastos son estos? ¿Está claro? Nosotros manejamos principalmente, pues sí tenemos obviamente pasto llanero, eso siempre hay que tenerlo y me gusta mucho por su resiliencia, me parece un pasto. Sí, aguanta el verano, el invierno, el abuso, el sobrepastoreo, todo lo aguanta. Incluso pues se le ve la onda cuando uno lo deja descansar muy poquito y pues él vuelve y explota. Pero hemos logrado implementar pasturas de Panicum Maximum, tenemos Mombasa, tenemos Masai, tenemos Uri. Y también tenemos Rusiciensis. Actualmente también estamos haciendo un ensayo que lo empezamos en octubre de sembrar decumbens en una hectárea. Pero lo hicimos en esta ocasión sin hacer, digamos, todos los trabajos de mecanización que normalmente se hacen y demás, sino más bien buscando una siembra que sea un poco más amigable con el medio ambiente y con los costos. Hasta el momento estoy satisfecho con lo que se ha logrado. No obstante, cuando lo sembramos fue cuando nos entró un verano, digamos, un poquito anticipado. Y pues eso terminó afectando un poco la germinación de ese pasto. Bueno, hablemos de los ganados. ¿Cómo hacen ustedes para obtener esos levantes y poderlos llevar a ese desarrollo que ustedes están haciendo? Tenemos la finca dividida en distintas partes. Hay unas partes que todavía faltan por desarrollar. Están en proceso. Están en proceso. Hay unas partes que ya tenemos establecidas en potreros pequeños, que es lo que buscamos. Nosotros manejamos donde nos metemos. Le metemos potreros de máximo 2.2, 2.4 hectáreas, tratando de generar un promedio de descanso de aproximadamente unos 30 a 35 días, haciendo un pastoreo lo más intensivo posible. Esto quiere decir unas altas cargas de ganado. Cuando no existe esa alta carga de ganado, tal vez una permanencia un poquito más prolongada en el potrero. Pero tratamos, o digamos, es la norma de que no sean pastoreos de más de tres días para no afectar, digamos, la hoja del rebrote. Y tenemos un sistema de riego donde actualmente estamos manejando aproximadamente unos tres animales por hectárea, pero ya animales cebados. Digamos que la diferencia entre hablar de animales, a mí no me gusta, a mí me gusta hablar de UGGs, porque es una manera de aplanar la información. No es lo mismo hablar de dos terneros de 225 a un toro de 450. ¿Y eso lo manejan por qué? Pues software ganadero. Y Excel, software ganadero y Excel. Entonces en el software ganadero tenemos toda la información. Nosotros pesamos rigurosamente cada tres meses todos los animales. No obstante, cada vez que cualquier animal por cualquier razón entre al corral, pues se aprovecha y se pesa, porque pues ya se le hizo el daño de venir al corral, pues de una vez aprovecha y recoger información. Nosotros hacemos, pues eso es la parte del pesaje, que pues la báscula es definitivamente una herramienta demasiado importante para una empresa ganadera, al menos en términos de levante y ceba. Incluso en la parte reproductiva también. Porque digamos que el hecho de tomar aforos de los pastos también nos da un pronóstico de qué puedo yo esperar, si necesito vender, si no necesito vender, si tengo que descargar, apoyarme en otras áreas que de pronto no son tan ricas en pastos, pero no quiero acabar mis pastos que están buenos. Llevamos el registro de los animales desde que cuando ellos entran a la finca, se compran en un peso, vienen a la finca y se pesan el día que se bajan del camión, inmediatamente se bajan del camión. Eso me da también a mí un estimativo de cuánto es la merma entre la compra y la llegada de la finca, y lo mismo hago cuando lo vendo. Bueno, se ha llegado a un punto donde quería que, porque quería llegar para poder determinar, porque estamos acá gracias a Nutrega, que es un suplemento donde las sales minerales, donde hemos sido, han sido con unos resultados impresionantes. Y a ellos les gusta trabajar con gente así como usted, que miden, que saben para dónde van, cómo van, y ven los resultados con ellos. Así es. ¿Por qué llegaron a Nutrega? Nutrega es la evolución, y me corregirán si no, de otra empresa que tenía otro nombre. ¿Por una necesidad que tenían en ese momento? Sí, pues le digamos la sal que nosotros estábamos manejando en ese momento, no me estaba dando los resultados que necesitaba, en ese momento era, eso va a haber sido hace unos nueve años. Sí. Trabajábamos con otras casas comerciales, y buscábamos y trabajábamos, pero por ahí con seis o siete distintas, y no pudimos, desde la más barata hasta la más cara, y no pudimos. Por alguna razón, pues ya las ensayé todas, voy a ensayar esto que da más duro, y empezó a tener resultados muy positivos, en el paso del tiempo, no sé, como que nos perdimos por alguna razón, y hubo este resurgimiento de Nutrega, y pues absolutamente quería trabajar con ellos nuevamente. ¿Qué resultados ha tenido con Nutrega? Con Nutrega puntualmente, pues digamos que nosotros con Nutrega hemos evidenciado que, por ejemplo, yo trabajé con otra casa comercial durante un año, en el mismo ejercicio de levante, y muchas veces el comercial llega y, no, tiene que meterles esto, 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 y uno dice, bueno, voy a oírlo, voy a ensayarlo, y yo con una sal mucho más básica en Nutrega, tengo el mismo resultado, y a un costo menor. Entonces, realmente a mí lo que me está demostrando es que la materia prima que utiliza Nutrega, indiscutiblemente, es mucho mejor que la que, pues digamos, me estaban ofreciendo en otro lado, a un costo mayor. Nosotros manejamos actualmente dos tipos de sales. Tenemos una sal que es la más básica, al 3%, y tenemos una sal que es la del 3%, con grasa sobrepasante, con, digamos, un nivel bastante alto de grasa sobrepasante, que nos han hecho el favor de, digamos, de formularla. Para ustedes. Para nosotros. Y esa sal nos ha dado unos resultados magníficos. Nosotros hemos hecho distintas mediciones, nos hemos dado el lapo de, de, por cada trimestre, que es el tiempo, digamos, habitual de pesaje de todo el inventario, hacer como un testigo, y esas variaciones que sí podemos controlar en la dieta. Yo no puedo controlar las lluvias, pero puedo controlar el tipo de sal que les doy, y si les doy una suplementación, también puedo controlar esa suplementación. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar empresarios del campo. Absolutamente, con el mayor de los gustos y, pues, el pivote. También los invito a que conozcamos las zonas donde no tenemos riego, porque, pues, digamos que el tema del riego, pues, es una bendición, pero, pues, también de pronto no está tan al alcance de todas las empresas o de todos los ganaderos, y hay cosas que se pueden rescatar también de ese ejercicio que se han hecho en zonas muy áridas, que realmente es interesante mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!